Una fuerte presencia policíaca se mantuvo en las inmediaciones del Centro Estatal de Reinserción Social de la Pila tras un motín que se registró por la mañana de este jueves 14 de marzo. Elementos de seguridad de los diferentes niveles de gobierno de la Guardia Civil Estatal, Guardia Nacional y del Ejército Mexicano resguardaron las instalaciones del penal tras confirmarse que varios de ellos perdieron la vida. De acuerdo con los datos proporcionados, todo derivó de los traslados que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realiza de algunas personas privadas de su libertad hacia otros centros penitenciarios que se encuentran al interior del estado. Tras la nula información que se daba al respecto, familiares de los PPLs bloquearon la carretera 57 en ambos sentidos para exigir detalles sobre lo sucedido y conocer el estatus de quienes permanecen encerrados. Poco más de una hora duró la manifestación, lo suficiente para provocar largas filas. También se registraron algunos conatos de incendio en la parte central de los carriles que fueron sofocados por los mismos elementos policíacos. Para las 10 de la mañana, se abrió la circulación luego de mantenerse un diálogo entre autoridades y quienes bloqueaban el paso. Posteriormente se informó que las 51 personas privadas de su libertad llegaron a los respectivos centros penitenciarios de Río Verde, Damasón, Chales y Ciudad Valles, a bordo de unidades de traslados pertenecientes a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Con edición de Cruz Briones, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.